Además, no puedo vender nuestra línea de moda de piano. ¡Esos son nuestros ahorros! Creo que los ahorros se los comieron las polillas. ¡Es hora de sacar la basura! Papá, tengo una idea. Ya que hay pocas ventas, voy a estudiar para poder entrar en una mejor universidad, para poder conseguir un mejor empleo, para poder mantenerte a ti y a mamá cuando sean mayores. Muy linda oferta, amigo, pero este período bajo es una oportunidad perfecta para trabajar el doble y hacer que comprar en teclados Kelly sea una experiencia más placentera.